Señoras y señores, hoy vamos a hacer un juego que realmente creo que la mayoría de las personas que estamos viendo ahora mismo en este vídeo lo hemos visto o lo hemos probado alguna vez Kaya Orlower, pero en este caso es edición CSGO Básicamente te ponen dos skins, tienes que decir, ya sea pegatina, graffiti o incluso cualquier skin que además te ponen el listado en el que está Es decir, el Falcon puede ir desde Factory New hasta Battle Scarlet Ah, recordatorio, que en una hora me cagan a piñas y que tienes un link en la descripción para entrar en el sorteo Doble de Keydrop Claro, esto se basa en qué tanto sabes de skins, que no sea solamente en el estado Factory New, sino en cualquier estado y en cualquier tipo de pegatina, cualquier graffiti Y a ver, hasta qué puntuación llegas, he llegado a lo máximo 9 Si te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen azules No te preocupes, tengo la solución Te presento Keydrop Donde podrás conseguir las skins más exclusivas Como esta, esa o aquella Si utilizas el link que tienes en la descripción tendrás un 10% extra de depósito Y si es la primera vez, 50 céntimos gratis Vale, a ver, sticker Gold Rio 2022 15 pavos Contra un Falcon Knife Ultra Battle Battle Scarlet Yo, obviamente, tiro a que el cuchillo es más caro Porque intuición, ya sean 100 pavos o lo que sea Ursus Knife Forest Didi Pad No pone el estado Pero es un Ursus Yo creo que vale un pelín más No vamos a decir cuánto porque no sé el precio que puede estar Vale, puntuación 2 Oomp 45 Mude Obviamente, contra un Ursus sabemos que vale menos Con lo cual, como vale menos 3 céntimos Oomp 45 Full Stop Battle Scarlet Vale más de 3 céntimos Buah, es chungo, eh No sé cuál es Creo que no me suena Vale, aquí empezamos con las chungas Porque las skins que son realmente Ya sean 1000 spec Que sean grises Que sean skins realmente baratas Claro, aquí viene un poco la duda La P250 Contaminación Factory New ¿Vale menos? ¿Sí? ¡Ah! ¡Fuck! 1,92, tío No sé qué skin es esta Pues nada La idea de esto es marcarte un objetivo Yo voy a marcarme el objetivo Objetivamente De 10 Si llegamos a 10, yo creo que es bien Vale Graffiti Ups Dust Brown ¿Onda entendimos? ¿Vale más la Forestier Factory New? Yo digo que sí Por el mínimo respeto tiene que valer más Vale Esta es Well Worn O sea, estamos hablando De bastante desgastado Yo digo que vale menos Vale, empezamos fácil Empezamos en modo fácil Star Trek M41S Dark Water Field Tested 100 pavos Contra un bañoneta Tiger Tooth Obviamente esto valdrá sobre los 300, ¿no? Un poco más Pero sí Vale, esta de aquí es súper fácil Ronda relámpago Field Tested Vale lower Ya empezamos con las pegatinas Aquí me han jodido Porque es que hay pegatinas Literalmente de 2015 Que valen aire Y hay otras que literalmente bailan Entonces vamos a ver Si esta baila o no ¿Por qué me ponen dos pegatinas? Vale Sticker Mouseport Mouseport Colonia Nenuco 2015 2,92 Contra la pegatina Fallen Foy London 2018 Yo creo que vale menos Yo creo que soy una mierda Con las pegatinas Joder, tío Es que las pegatinas Se me dan muy mal Vale menos Es que vale menos Da igual lo que valga Vale 3 céntimos Esta Calix London 2018 Contra las dobles hachas Vale más Sticker Elige ¿El qué? Obviamente Obviamente Esto vale mucho más Obviamente Vale mucho más Es que ni siquiera lo quería ni mirar Vale Tigre de Bengala Field Tested Contra una Bushkill Factory New Esto vale menos 3,61 Esto vale más Obviamente Un cuchillo de cazador Aunque sea en Steiner Vale más Vale Esto Vale menos Battlescarret Souvenir Oomp 45 Gunsmoke Vale menos Esto Obviamente Hostia pues no tanto eh 18 pavos ¿Cuál es esta? No sé cuál es No sé cuánto están actualizados los precios Pero esta que vale 18,70 Entramos en CSGO Stars Que te pone más o menos los precios Que están en Steam y demás Y vale 40 pavos Battlescarret Bomba Hire Bien Vale Tenemos 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 Ronda número 8 Ronda número 9 Y ahora ya Frenamos aquí Hostia Monster Mass App Minimalware Bien 21,75 Boston 2018 Mino Challenge Hollow Foil ¿Cuánto valdrá esto? Cápsula Es que puede valer prácticamente Casi lo mismo Yo le voy a dar lower Yo le voy a dar lower Me cago eh Si no sale Te juro que le meto un puñedazo a la pantalla Hostia Una No me lo puedo creer Me quedan las 10 Venga va Obviamente esto vale Jesús Y obviamente esto vale ¿Vale? 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 ¿Qué está pasando? Te prometo que estoy flibuando Ya va Concentración eh Royal Paladin Filteste Star Trek Lo que tú quieras Esto vale menos La Abyss World War Vale menos Crazy Banana Un parche Estamos hablando de un parche Vale más 2 con 18 P2000 Fuego elemental Con Star Trek World War Realmente reventada Pero vale más Vale menos Me da exactamente igual Es un graffiti Vale más Es un Paracord Paracord con Star Trek Vale Esta la tengo Vale menos First Class World War Estás a pillar tío Esto literalmente me siento ahora mismo Como un examen ¿Qué hago? ¿A o B? Vale Si sale cara Le doy a Jair Si sale crude Le doy a Lauer Oye Siri Tira una moneda Ha salido cara Vale pues le damos a Jair Me va a comer un culo ¿no? Espérate que esta Esta también vale pasta tío Crimson Web No me suena haberla visto En Scar 20 ¿Esta cuál es? Espérate First Class Hostia tío No me suena haberla visto En la vida Aún así en Factory Nii 127 euros Yo me desnudo ahora mismo Vale Yo diría que esta vale más Crimson Web Me suena haberla visto Muy poco Estamos en la ronda 8 Venga va Si hombre Jajaja Eh Hole Filter Ted 227 dólares Pasa link Que literalmente te compro Todas las que tengas Yo de verdad que flipo Shroud Hiper bestia Factory Nii Vale 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 Vamos 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 Una polla que te coma Como hablar de 250 pavos Factory Niiu Vamos Vamos Escúchame 14 Yo de verdad Patino Vamos a dejarlo aquí Nivel 14 Puntuación 14 Me parece una auténtica barbaridad Para lo que me ha costado Y que algunas skins Incluso que no están En el precio que tendrían que estar Nada más Si queréis ver más Simplemente dejadlo en los comentarios Y nos vemos En la próxima Peace Los narral apagó Si hombre Si hombre Salte Al Gracias por ver el video.